Muchas veces nos preguntamos quién tendrá esa bola mágica o quién nos dirá qué es lo que necesitamos y tú tienes la respuesta dentro de ti, solamente tienes que aprender a buscarla. Hoy te daré tres formas para encontrar esa gran respuesta. Entonces, ¿qué es encontrar respuestas en tu interior? Nosotros somos seres humanos maravillosamente creados con muchas, muchas habilidades y herramientas para poder vivir nuestra vida a plenitud, para poder fluir con las cosas que nos pasan, para poder lograr esas metas que queremos y para poder ser estos grandes seres humanos y cumplir ese propósito que vinimos a hacer a este mundo. Lo que pasa es que a veces nos desconectamos. ¿Nos desconectamos de qué? De nosotros mismos. Estamos muy afuera, todo el tiempo pensando en esta persona qué quiere, esta otra, qué es lo que tengo que hacer por esta otra, cómo me tengo que comportar para que me quieran, para poder adaptarme, para poder que las personas estén alrededor mío y me amen. Y todo el tiempo estamos buscando desaprobación afuera. Todo eso hace que nos desconectemos de nuestra propia esencia, de quiénes somos nosotros y qué vinimos a este mundo. ¿Y cuál es esta propia esencia? Todos tenemos dentro de nosotros esa esencia divina, esa esencia que nos conecta con todo ese mundo maravilloso de la espiritualidad, de lo que somos realmente, de todo eso que nosotros venimos a cumplir. Y tenemos detrás también un ejército maravilloso, o no les llamemos ejército sino como grupo de apoyo, que son los ángeles, que son todos esos seres iluminados que siempre están ahí para nosotros. Además estamos también conectados con todos los seres humanos que hay a nuestro alrededor y con la naturaleza. Entonces hoy te voy a enseñar tres formas para conectar y encontrar respuestas. Entonces si hoy tienes por ejemplo una pregunta, dices, ay no sé qué hacer, qué lugar escoger, a dónde irme, con quién estar, qué propuesta elegir, ¿cierto? Si tienes alguna de esas circunstancias, entonces te voy a enseñar cómo pedir esa respuesta, de tres formas diferentes. Muy bien, la primera forma que quiero enseñarte es entonces a encontrar respuestas a través de los sueños. Lo que puedes hacer es que vas a escribir antes de acostarte cuál es esa respuesta que quieres obtener. Y vas a programarte para poder soñar y recordar tu sueño. Los sueños son esa parte de nuestro inconsciente que también está conectado con toda nuestra esencia, nuestra espiritualidad y todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces vas a comenzar por escribir esa respuesta y por decirte a ti mismo, a ti misma, esta noche sueño y recuerdo mi sueño. Al otro día lo primero que vas a hacer es revisar esa libreta que dejaste ahí al lado del nochero con esta pregunta que hiciste. Y vas a empezar a escribir todo, todo lo que soñaste, todo. Vas a escribir todos los detalles inmediatamente. Y vas a poder después verificar qué significa para ti ese sueño. Cuál es el sentimiento que te trae y qué es lo que te está diciendo durante el sueño. Ahora te voy a dar la segunda forma para encontrar respuestas. Y esto tiene que ver con señales. Todo el tiempo podemos pedir señales. Es más, todo el tiempo nos están llegando señales que nos indican, hey, toma por esta ruta o mejor es esta o nos soplan por ahí alguna cosita que hay que hacer y que necesitamos hacer para poder lograr nuestros sueños o para poder ser más felices y fluir con las situaciones que nos están pasando. Entonces esta vez lo que vas a hacer es que vas a pedir una señal al cielo. Le vas a decir, bueno, seres de luz, universo, seres, Dios, o en lo que tú creas. Vas a decir, quiero ahora que me manden un mensaje una señal para que yo pueda lograr esto que quiero o para que yo pueda tomar esta decisión o porque quiero tomar esta o esta o esta decisión indíquenme cuál es el camino adecuado. Una vez sacas este pedido que puedes ir cerrando un momentico los ojos y simplemente diciendo al cielo por favor mándenme una señal para esto, esto y eso. Pon todo lo que tú quieres lograr. Haz una imagen clara de qué es lo que quieres conseguir a través de este mensaje que quieres pedir al universo. Y a partir de esto vas a estar muy pendiente. Vas a estar pendiente de cualquier señal, vas a estar revisando las canciones que escuchas, las cosas que ves. Con todos tus sentidos van a llegar mensajes. Y vas a sentir cuál es ese mensaje porque se siente adentro, como una intuición, como, ah, ya sé cuál es el camino. ¡Wow! ¡Qué buena opción! ¡Wow! Se me acabó de venir a la mente una idea. Entonces en ese momento vas a conectar a ella. Para poder estar más atentos a señales es importante meditar. Meditar hace que a través de la meditación tu mente esté más clara y puedan llegar más señales. Y por eso este es el tercer punto para poder conectarte con tu interior. La meditación. La meditación va a lograr que tú estés todo el tiempo mucho más atento, mucho más atento a ti, a conectarte contigo, con tus emociones, con tus sentimientos. Y todo esto va a hacer que puedas pedir también un mensaje en una meditación. Nosotros lo hemos hecho varias veces en libre medio. En la casa que estamos ahora fue a través de una meditación que yo la pedí. Resulta que en ese momento era hace más o menos dos años, en octubre, estaba ahí y me dijeron no, necesitamos la casa, las personas que vivían antes se quieren volver a pasar ahí. Era una casa que queríamos mucho y que estábamos muy amañados en ella. Y yo empecé a decir bueno, ahora un mes para encontrar una casa, dos meses, ¿qué vamos a hacer? Y el tiempo era corto. En ese momento dije no, voy a pedir una casa para enseñar. Entré en meditación antes de acostarme y pedí al cielo que me mostrara cuál era la casa o cuál era el camino para encontrar esa casa. En medio de mi meditación llegó a mí un nombre de una agencia de arreglamientos en la cual yo había estado hace muchos años, con la cual había tenido un inmueble arrendado y dije bueno, llamemos, metámonos a la página a ver qué pasa. Entré a la página y vi una casa y dije yo creo que es ahí. Cuando ya llamé al personal de la agencia de arreglamientos me dijeron que sí, que estaba disponible y fuimos a verlo. Una vez yo entré a esa casa ahí mismo sentí que esa era la casa donde debía estar libremente. Entonces esto puede pasarte y lo puedes utilizar en cualquier momento, ya sea para encontrar un inmueble, para encontrar un trabajo, para encontrar lo que tú quieras. siempre a través de la meditación te puede llegar ese mensaje especial que tú estás esperando a través de una imagen, de un sonido, de una sensación para poder tomar acción a comprobar eso que quieres. Bueno, espero que puedas entonces utilizar estas tres formas de pedir al cielo o de pedir todo lo que quieres para tu vida. Escríbenos en tus comentarios cómo te fue, si tienes alguna duda que con gusto la responderé y cuéntanos cómo son tus aventuras en esta conexión con este mundo interior. Cómo son estos primeros pinitos y cómo puedes hacerlos parte del día a día, de tu día a día.